¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens al Azar de aquí de Arreglos de Poca M En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que yo produzco algunos comerciales En esta ocasión vamos a producir un comercial para una kermés Pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal Y le des like a este video Y por supuesto comenta aquí abajo qué te parece este video o qué te pareció Cuando empiezo más o menos a elaborar el audio Más o menos examino lo que me están pidiendo En este caso primero grabo la voz antes de incluir efectos Antes de incluir la música Pero antes que todo pues hago un libreto más que nada escribiendo Lo que más o menos voy a decir En esta ocasión pues ya me mandaron todo ya escrito como lo quieren Yo más que nada ahí de repente le cambio algunas palabritas Pero pues todo ya casi está escrito por aquí en la pantalla Así es que vamos a empezar de a paso por paso Y ya van a ir viendo cómo va a quedar el comercial pues ya al final del video Así es que quédense hasta el final Quédense hasta el final y denle like Usualmente los comerciales que hago son de 30 segundos a un minuto O depende de lo que les diga la radio como lo quieran programar Pero si es solamente para internet pues ahí no hay límite de tiempo Entonces vamos a tratar de hacerlo de un minuto Más o menos por si lo quieren poner en la radio Para que no les pidan muchos requisitos Usualmente son 30 segundos o un minuto lo que exigen en la radio Bueno pues me voy a poner los audífonos para escuchar Más que nada lo que voy a grabar Sí, 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 ya tengo señal por aquí en el micrófono La familia Hernández Puentes te invitan a su Familia Hernández Puentes te invitan a su gran quermés baile Familia Hernández, familia Hernández, familia Hernández Puentes Familia Hernández Puentes te invita a su gran baile Bueno ya grabé más o menos ahí como pudieron ver No la podía atinar pero ya grabé un poquito del primer estrofa De lo que vamos a incluir y vamos a seguir grabando los demás pedacitos No puedes faltar a esta noble causa Contamos con tu apoyo Bueno pues más que nada ya de esa manera ya grabé el audio Ahora lo que tengo que hacer es editar todas las partecitas Pegar más o menos las partes que me salieron bien Después de ahí pues ya le voy a empezar a agregar efectos Y después pues la música, música de los artistas que están incluidos en el comercial O cualquier otra música parecida a lo que vayan a tocar en el evento Así es que ahora vamos a la computadora y vamos a editar Ahora más que nada pues ya sería seleccionar las partes Que tengo que como quien dice elegir que estén bien Que hayan salido bien Por ejemplo vamos a escuchar esta primera parte La familia Hernández Puentes te invitan a su La familia Hernández Puentes Familia Hernández Puentes te invitan a su gran quermés baile Este domingo 5 de septiembre 2021 Ahí está esa parte, esa si me gustó Ya voy seleccionando más que nada las partes que tienen que estar bien Familia Hernández Puentes te invitan a su gran quermés baile Este domingo 5 de septiembre 2021 Entonces lo que hago ya nomás mocho esta parte aquí La posto en otro canal y ya la junto Gran quermés baile este domingo 5 de septiembre Porque casi los comerciales tienen que estar rapidito La información tiene que estar este Casi pegadito todos los audios Para que no esté aburrido Familia Hernández Puentes te invitan a su gran quermés baile Este domingo 5 de septiembre 2021 Ahí está, entonces ya después de ahí lo voy a ir poniendo Efectitos como de radio Como efectitos de, bueno Ya van a ir viendo ahorita más que nada Aquí como pueden ver pues ya tengo organizados los pedacitos O los audios que quiero más que nada Ya dejar, ya nomás voy a poner la música Poner algunos efectos Y cambiar algunos cosillas pues ahí entre los audios Dependiendo de lo que se vaya necesitando Más o menos una probadita Familia Hernández Puentes te invitan a su gran quermés baile Este domingo 5 de septiembre 2021 Para recaudar fondos fúnebres para la señora María Soledad Fuerte de Fuentes Artistas invitados para esta noble causa Los internacionales pasteles verdes Y ahí vieron que ya pues ya está todo juntito Ahora voy a agregar los efectos, música Y ya van a ver el producto final más que nada cuando terminemos Y pues así sonaría pues el producto final No voy a poner la música que se requiere para este comercial Por los derechos de autor Este, voy a cambiar la música más que nada Una música que sí es permitible en YouTube para tocar Pues más que nada para darles una idea ya como sonaría terminado Pues el comercial, escúchenlo Familia Hernández Puentes Familia Hernández Puentes te invitan a su gran quermés baile Este domingo 5 de septiembre 2021 Para recaudar fondos fúnebres para la señora María Soledad Fuerte de Fuentes Artistas invitados para esta noble causa Los internacionales pasteles verdes El zorullo y su dinamita Mensajeros de Guerrero Ángel de José Y muchos artistas más Habrá toquitos mexicanos, rifas y más Puertas abren a las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Ven y diviértete Y apoya esta noble causa Estamos localizados en el 14-422 Cocrete Avenue En la ciudad de Canton, California 90221 Este evento es patrocinado por MTJ Sonido Jekate Film Champas Restaurant Sharpie Foundation Corporation Lama Promotion No puedes faltar A esta noble causa Contamos con tu apoyo Bueno pues ahí quedó Ahí quedó la comercial Para esta quermés Que se va a llevar a cabo este 5 de septiembre Este domingo Y por supuesto Ojalá les haya gustado este video Más que nada Algunas personas me han pedido Un video así como este Antes No había tenido chance De hacerlo Pero pues ahorita Ya me dio Tiempecito para hacerlo Así es que Si les gustó Denle like a este video Compártanlo Suscríbanse a mi canal Comenten que les pareció Y por supuesto Sigan en mis redes sociales En Arreglos de Poca M En Instagram Arreglos de Poca M También en Facebook Y por supuesto Se pueden suscribir Aquí en este canal Arreglos de Poca M Gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye